Buenos días. Vale, perfecto, gracias. Bueno, pues ya me ha presentado Antonio, por lo tanto, esto me lo paso rápidamente aquí. Me lo paso rápidamente aquí. Os voy a dar un pequeño flash de quiénes somos para ubicarnos. Eurogestión, que es mi empresa, la Asociación Española de Transporte, que es la asociación en la que estoy de vicepresidente. El sector de transporte y logística, algún caso de uso y unas conclusiones, además de algunas píldoras que tienen que ver con cosas que ya hemos oído esta mañana, pues algunas que ha dicho Sergio, algunas que ha dicho María, algunas que ha dicho Almudena y otras que no han dicho ninguno de ellos tres, pero yo creo que es importante que plantemos alguna reflexión al respecto. Bueno, la ETE es un fintank del transporte, personas físicas y algunos socios protectores, como veis, pues hay unas empresas bastante, digamos, de referencia, y que está ubicada en el centro de Madrid. En la calle General Arrando ha abierto a cualquier persona que quiera opinar, trabajar, participar en grupos de debate que tengan que ver con el transporte de España, cualquier modo de transporte. Bueno, este es un slide muy rápido de nuestra trayectoria y no voy a pararme mucho en ello, pero sí una cosa que creo que es fundamental para lo que luego voy a contar, que es, somos consultores, consultores de negocio, de negocio y de estrategia para el sector de transportes, con mucha trayectoria desde el principio en la parte ferroviaria, portuaria y ahora más recientemente, bueno, también terrestre, otros modos terrestres, y recientemente aéreo, donde ya hemos arrancado un proyecto y estamos con más proyectos en transporte aéreo. Funcional, funcional, muy funcional. Es verdad que desde el principio tenemos una base tecnológica que siempre hemos venido manteniendo y que desde hace un par de años potenciando muchísimo con estas tecnologías, principalmente con estas tecnologías, blockchain, inteligencia artificial, IoT, Big Data, todas estas cosas que están muy de moda, RPA, pero lo que más resultado y demanda por parte del mercado está teniendo es blockchain. ¿Y por qué? Pues por todas las cosas que os he contado hasta ahora y algunas más que voy a contar yo. Muy rápidamente, estos son algunos de nuestros clientes, como veis hay mucha carga portuaria, mucha carga transporte ferroviario y transporte terrestre, y las sociedades a las que pertenecemos somos muy intensivos en I más D y en innovación, pertenecemos a la plataforma de tecnología ferroviaria, al Railway Innovation Hub, MAPES, que es de exportación, Alastra e Chain, bueno, rápido. Bueno, vamos a hablar un poquito de blockchain, pero poco, porque de blockchain, aquí hay muchísima gente, y hoy a lo largo de las diferentes ponencias va a haber gente que sabe de blockchain infinitamente más que yo, porque yo de blockchain sé algunas cosas, pero sobre todo lo que sé es cómo se puede aplicar en el sector de transporte. Y esto me lo voy a pasar muy rápido también, porque ¿qué es blockchain? Lo vais a oír mucho a lo largo del día, pero bueno, es una tecnología que posibilita utilizar bases de datos compartidas, múltiples escrituras, con un modelo de confianza embebido, que registra transacciones y que posibilita ejecutar contratos inteligentes, por lo tanto es, a priori, solamente con esa frasecita, muy adecuado para automatizar procesos. Muy, muy adecuado. Es una tecnología pasada, bueno, yo prefiero hablar de concepto, es un concepto basado en tecnologías que no son nuevas, que llevan muchos años rodando, y que todas ellas, por separado, son muy maduras. La gracia del asunto es cuando las han puesto todas juntas, alguien que se le ha ocurrido ponerlas todas juntas, y utilizarlas de esta manera. Y ahí es donde viene la gracia. Con una serie de características comunes, pues como proceso descentralizado, almacenamiento descentralizado, colaborativo, confianza, auditable, muy interesante esto de que sea auditable, que sea autoauditable. O sea, todo lo que está registrado en blockchain es autoauditable. Teclita, ¿qué es lo que ha pasado? Esto. Y esto es lo que ha pasado, no otra cosa, esto. Como decía antes, muy adecuado para automatizar procesos, la propiedad está distribuida, sincronización en tiempo real, bla, 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 bla. Todo esto. Eficacia y rapidez. Y algo que no dice aquí, pero que diremos más adelante. ¿Todo esto a qué nos lleva? A que desarrollar cualquier solución basada en blockchain parece que puede ser mucho más rápido que con otros métodos más tradicionales. Si es más rápido, consume menos recursos, y consume menos recursos es más barato. Cosa muy interesante para el que lo tiene que comprar. Por lo tanto, que tiene cuatro grandes bloques en cuanto a beneficios. ¿Ahorra tiempo? Ahora veremos algunas cifras de casos reales en los que estamos trabajando en el sector de transporte. ¿Reduce costes? ¿Ahorra tiempo? Reduce costes. Implícito, pero también reduce costes por otras cosas. ¿Reduce riesgos? Sobre todo de falsificación, fraude, ciberataques. Bueno, los registros en una cadena de bloques son registros inmutables, per se. Y además eso lo da la propia plataforma. O sea, tampoco hay que complicarse mucho en la vida en desarrollar sistemas añadidos que doten de seguridad. Uno de los grandes consumidores de recursos de las aplicaciones desarrolladas por métodos tradicionales. Y aumenta la confianza. ¿Y cómo podemos identificar un buen caso de uso de blockchain? Lo cual no quiere decir que no se pueda utilizar blockchain para otras soluciones, para otras aplicaciones. Por lo que he dicho antes, porque es mucho más rápido, es mucho más seguro y es muy fácil, entre comillas, aplicarlo a automatización de procesos. Bueno, pues si hay información compartida, si hay muchos participantes internos y sobre todo si hay muchos participantes externos dentro de un colectivo de otras empresas, si es necesario mantener registros inmutables, o sea, siempre, si hay conflicto de intereses o si hay alguna relación, alguna aplicación entre empresas en las que pueda no haber algún conflicto de intereses, y si hay una serie de reglas que puedan, vamos a decir, uniformes, vamos a automatizarlos. También os invito a pensar si hay algún caso en el que no hay reglas uniformes. Y tenga que dar acceso a terceros. En fin, o sea, que con esto casi para muchas cosas puede valer. Vale, esto es un ejemplo de transporte y logística. De cómo aplicaría blockchain, bueno, pues metiendo blockchain en esta parte, en generación de bloques, cada vez que se produce una transacción, y vamos a hablar de transacciones de pedido, producción, almacenaje, preparación, envío, entrega, aquí está toda la parte de transporte, todo esto es parte de fabricación y logística entre cliente y productor. Bueno, drivers de decisión, esto no lo hemos inventado nosotros, drivers para tomar la decisión de utilizar el concepto blockchain, tecnología blockchain para un desarrollo, para automatizar unos procesos. Costes, parece que es el primero, el que todo el mundo está de acuerdo o apunta a que va a ser el que más influye en la decisión. Transparencia, trazabilidad, transparencia, incremento de ingresos, potenciar los ingresos, reducir riesgos y nuevas oportunidades de negocio. Hombre, pero solamente con estos dos ya casi que convencemos a mucha gente. Y todos ellos aparecen en supply chain, todos ellos aparecen en transporte y logística. Todos ellos. Porque permite ahorrar costes, trazar todo lo que se produce desde origen hasta final, dar transparencia y que tanto el productor como el cliente, sobre todo el cliente, el cliente que recibe el producto, no el cliente informático, pueda tener visibilidad desde que dice quiero este producto hasta que lo recibe, dónde está, qué pasa con él, etcétera, en qué condiciones está. Y puede incrementar los ingresos, abre la puerta a nuevos negocios y aquí es donde está el kit de la cuestión de por qué, esto sí que lo he dicho yo y lo he publicado en una entrevista hace no mucho tiempo, la aplicación del concepto blockchain no es que sea disruptivo, no, no. Es un salto sideral porque no solamente mejora los procesos o va a mejorar los procesos en una empresa o entre empresas, sino que aparecen, ya están empezando a aparecer nuevos conceptos de negocio y esos nuevos conceptos de negocio van a revolucionar de una manera tremenda los negocios tradicionales, en mi caso los que conozco, transporte y logística. Y los revoluciona porque están apareciendo nuevas formas de hacer esos negocios que antes hacían de otra manera. Voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con blockchain, que es Uber. Aparece Uber y Uber dice, bueno, ¿es un nuevo concepto de negocio? Sí. Vale, porque vamos a ganar dinero de una manera que, parecido a como lo ganaban los taxistas, más o menos, tocándonos un poquito las narices, no, no, es que el concepto Uber, o sea, Uber se ha convertido en un concepto que es Uberización que se está aplicando a todos los negocios, a todos, absolutamente todos, que empieza por una palabrita que es entorno colaborativo, que luego se convierte en negocio. Reduce riesgos y centra mucho la actividad en el cliente. Voy a dar dos cositas, dos ideas respecto al sector de transporte y logística, cadena de suministro en general. ¿En dónde se están haciendo ejercicios de aplicación de blockchain en cuanto a entornos económicos, sectores económicos? Bueno, la administración pública, el sector telco, IT, lógicamente, casi siempre es el primero que se aventura con todos estos nuevos conceptos, nuevas tecnologías, etcétera. El sector financiero casi siempre es el primero o el segundo, el segundo o el primero junto con el IT. Y luego, todos estos que hay por aquí, cadena de suministro e industria, 7,5%. Vale, esto hay que aclararlo. Industria puede que sea el 6% o el 7% y transporte y logística entre el 0,5% y el 1%. O sea, estado en el que está el sector de transporte y logística, cadena de suministro en aplicación de tecnología blockchain, virgen, incluso más que virgen, neonato. Algunas reflexiones. Que son las mismas que en el lanzamiento del sector de transporte y logística de Alastria planteábamos. Porque no han variado. El sector de transporte y logística probablemente sea uno de los más beneficiados con la aplicación de tecnologías de blockchain. Sé que hay gente dentro del sector financiero, no voy a dar nombres, que dice un público que aplicar blockchain al sector de transporte y logística es una tontería. Porque el sector de transporte y logística no aplica blockchain y no hace ninguna falta. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Insisto, como no voy a dar el nombre en público, luego si queréis os lo cuento quién es. Que el nivel de automatización de este sector es bajo, un poquito menos bajo en la parte logística, pero desde luego en la parte de transporte es bajo. Bueno, yo creo que cualquiera que haya solamente rozado el sector estará de acuerdo conmigo y puede ser entre bajo y bajísimo. Sin embargo, la sensibilidad de los decisores, de los que manejan estos negocios de transporte y logística, insisto, es enorme, enorme. Pero lo que hace falta es difundir conocimiento, hay que evangelizar, desde mi punto de vista, y desde luego aconsejaría, yo creo que la mayor parte de las personas que están en este foro son de base tecnológica, de empresas tecnológicas, aconsejaría, por experiencia propia, olvidarse de dogmatismos y centrarse en lo práctico. Pragmatismo y no dogmatismo. También en mi opinión, bueno, casi todas las cosas que digo aquí son en mi opinión, y si alguna no lo es porque está sacada de otras fuentes, lo citaré. Los principales enemigos que vamos a tener, que nos vamos a encontrar para promover o implantar soluciones basadas en blockchain, y esto no es nuevo, no vienen de fuera, no son los gestores de negocio y no son, bueno, el de explotación, el de marketing o el de comercial o el consejero delegado de la empresa cliente a donde se lo voy a proponer. Los principales enemigos son los tecnólogos. Y ahora es cuando voy a citar a Sergio. Antes hablaba de los nada intencionados informes de Gartner. Bueno, Gartner lleva machacando la aplicación de tecnología blockchain desde hace X tiempo, desde que se empezó a hablar de blockchain. Y eso es entendible. Como todo en esta vida, todo tiene una explicación. Y la explicación parte de dos preguntas. ¿Quiénes son los clientes de Gartner? ¿Quiénes compran sus informes? ¿Y quiénes son los principales lectores de Gartner? Entonces es una influencia tipo círculo vicioso. Doy la respuesta. Normalmente son los responsables de sistemas de las empresas grandes, tradicionales, alrededor del mundo. Entonces, ponemos ahí una conclusión, pongo una conclusión para este slide, que es el cambio ha llegado, podemos ignorarlo y morir. Podemos sumarnos y decir, bueno, a donde nos lleve la corriente, o podemos liderarlo. Y ahí lo dejo. Voy a contar tres casos de uso. Este primero. En este primer caso de uso, automatizamos todos los procesos de seguridad en la circulación ferroviaria. ¿Y por qué hemos pensado en hacer esto? Que, por cierto, es un proyecto financiado por el CDTI. Pues por varias razones. Una, porque funcionalmente, como consultores, en España somos los que más sabemos de esto. Y esto, no porque lo diga yo aquí ahora, lo dice el sector ferroviario. Somos los que más sabemos de esto. Entonces, tenemos suficiente conocimiento funcional como para ponernos a diseñarlo y construirlo. Dos. Porque en España no hay nada que tenga, no hay ningún, el grado de automatización de los poderes de seguridad en la circulación ferroviaria es, entonces, tiende a cero. Y no llega a cero del todo porque las grandes empresas tipo Renfiadif sí que tienen algo automatizado, tienen alguna aplicación que automatiza ciertas partes. Pero más importante, porque en Europa tampoco. Y estos son procesos hiperregulados y regulados a nivel europeo por esto, por la agencia ferroviaria europea y en España por su representante, que es la ESF. Y que incide en cuestiones de, están aquí puestos así en un mapa grande de procesos, de personal, de procesos de explotación, procesos operativos, de investigación de accidentes, de los trenes y de las infraestructuras. Este es un mapa, así puestos y muy en resumido, de cómo está organizado. Hay una serie de smart contracts agrupados por tipología de procesos, una serie de actores, como son la agencia ferroviaria española y la europea, por consiguiente, esto es agencia nacional de seguridad, agencia española de seguridad ferroviaria. Estatal, perdón. La CNMC, que vigila el sector y que vigila la seguridad del sector, a través de, bueno, hay dos modos de acceso, o bien por portal web o acceso directo, en casi todos los casos son accesos directos de las grandes empresas y reguladores. Puertos del Estado, en su rol de administrador de infraestructura. Todos los puertos de interés general son administrador de infraestructura ferroviario. Aquí tenemos a, luego escucharemos a Paloma, de Cartagena, que contará junto con Resol su aplicación. Pero bueno, esto es muy la parte ferroviaria. Y las empresas ferroviarias y más. Y otros actores que ahora veremos en el siguiente slide, que también intervienen, como centros de formación, centros de reconocimiento médico, etc. Esto está ya en preproducción, en test real en clientes. Llevamos un año y casi medio, un año y medio, trabajando en ello. Es un caso real, por lo tanto. El segundo, que es una extensión del primero, es la automatización de los certificados oficiales formativos que permiten acceder a esas profesiones ferroviarias relacionadas con la seguridad. Que es, conceptualmente, no se diferencia mucho en las certificaciones formativas de currículum o de titulación, solo que esto es muy específico para un sector hiperregulado y hipervigilado en tanto en cuanto las titulaciones académicas caducan. Y hay que renovarlas. Como pasa en el transporte por carretera, por ejemplo. En general, en todos los modos de transporte. En el aéreo también pasa. Otro caso de uso, que es el tercero y del tercero del que voy a hablar y último hoy, que es la automatización de toda la cadena de suministro en general. Lo que pasa es que aquí escogemos solamente un caso de uso, que es el de exportación de contenedores. Esto es un proyecto que se está trabajando, estamos trabajando en colaboración con EUTRASMER, EUTRASMER es la Asociación de Usuarios y Transporte de Mercancías, que tiene la gracia tonta de que, aunque parece que no son muchos socios, el 80% de las mercancías que se mueven por España están en esa asociación. Entonces, aquí en este proyecto participan puertos, gestores terminales, participan navieras, participan transportistas de carretera, transportistas ferroviarios, o sea, todos los modos de transporte, uno o varios ejemplos de cada modo de transporte, varios puertos, varios cargadores, aduanas, banca, también identidad financiera, por cierto que también en cierto foro parecido a este, alguien de banca me dijo, los bancos nunca van a participar en esto. Vale, sí, ahí está, participando. Curiosamente es el suyo el que participa. Esto es como profetas, los hay en todas partes, como decía, cargadores, puertas, etc. Entonces, este es un ejemplo de uno de los procesos, un usuario introduce una información relativa a un transporte, a algo que va a hacer transporte o lo que sea, un pedido, esto crea un bloque, se introducen los datos, la información válida no está en la cadena de blockchain, está aparte, la cadena de blockchain se guardan los hases, se genera un smart contract y esto, pues cuando se cumplen una serie de hitos, se cierran el smart contract, se disparan acciones posteriores, por ejemplo, realizar un pago, por ejemplo, X. Esto es una pequeña licencia que me tomo, es decir, ¿y cuál es vuestro caso de uso? Pues aquí estoy para, por lo menos para comentar o para analizar la posible viabilidad, que casi todos son viables. Entonces, como conclusión, algunas cosas a tener en cuenta, lo decía antes, barato y rápido, beneficios inmediatos y exponenciales, claro, porque es rápido, entonces los beneficios se ven muy rápidamente. La reducción de tiempos, esto sí que está medido y está publicado, puede llegar en lo que es la gestión documental asociada a un transporte al 90%. Eso está medido y hay casos reales, insisto. Automatiza, agiliza los procedimientos, da transparencia, trazabilidad, y es que esto me repito mucho, transparencia, trazabilidad, seguridad, ahorro de tiempos, interoperabilidad. No me he parado prácticamente nada en el concepto de interoperabilidad que ya ha salido antes, pero me voy a parar ahora. Todo esto que hemos visto antes, estos tres casos de uso, están basados conceptualmente en que tienen que ser interoperables sobre cualquier plataforma de blockchain, lease, Quorum o Hyperledger en este momento y algunas más que hay por ahí. ¿Por qué razón? Pues porque dentro de un año, la que hoy parece que es la mejora, a lo mejor ya no porque ha salido la versión siguiente de otra o una nueva que ha aparecido por ahí. Entonces, vamos, estamos encaminados, por un lado, esto es algo a lo que Alastia está trabajando bastante, a colaborar con entidades regulatorias, normalizadoras, la ITU, la ELETSI, etcétera, etcétera, CENELEC, de manera que se establezcan unas normas que de alguna manera estandaricen lo que se desarrolla en blockchain. Pero por otro lado, lo que estamos haciendo es crear capas intermedias que lo que hacen es de traductores entre las soluciones de negocio que estamos haciendo y esas plataformas. ¿Qué pueden cambiar? Vale, que cambien. Se hará el interfaz para trabajar en la otra. Pero no solamente eso. Interoperabilidad lo que implica no es solamente que pueda trabajar con una o con la otra, o incluso con las dos a la vez. No. Interoperabilidad lo que significa es lo que significó en su momento, hace muchos años, creo que ninguno de los que hay aquí, lo recordaréis, yo sí porque lo he estudiado en la universidad. Significa esto, esto es interoperable, esto es interoperable porque yo puedo llamar a este señor que no tengo por qué saber en qué compañía está, ni siquiera si es de España o de cualquier otro sitio, le llamo a su número y la llamada le llega. Y él me llama a mí y la llamada me llega. O a cualquier otro. Efectivamente, esto en los años 40, 50, hasta 60, depende en qué países, tenías que saber en qué operadora estaba el destinatario y en qué sitio para ir marcando los prefijos correspondientes y llegar a destino. Bueno, pues no, ahora ya no. Si no hacemos eso con cualquier aplicación basada en blockchain, nos vamos a quedar no a medio camino, sino a medio camino para morir. Y estas son las conclusiones. Y ya, aquí termino una cosita. Porque quiero decirla, pero yo creo que es importante decirla, me la he anotado para no equivocarme en la frase. ¿El concepto cuál es? ¿De a qué viene lo que voy a comentar ahora? El concepto es que yo os invito a pensar en la historia que conozcáis, que hayáis vivido cada uno. Aquí hay gente que ya ha vivido unos cuantos años de historia en el mundo tecnológico. ¿Cuántos cambios de tecnologías, modelos nuevos, de esto que dices, ostras, esto nos va a cambiar la vida, pues internet, los móviles, etcétera, etcétera. ¿En cuántos de esos casos los opinadores especializados, y además que se meten de cabeza a esto, tienen perfiles tan variopintos como en este caso que estamos viviendo ahora, hoy, en blockchain, donde tenemos tecnólogos, por supuesto, de todas las distintas ramas tecnológicas dentro de informática, telecomunicaciones. Tenemos abogados. Hace un momentito, estábamos escuchando una muy interesante ponencia alrededor de las implicaciones legales, que yo creo que, por cierto, como casi siempre suele pasar, cualquier innovación tecnológica fuerte topa con la gran barrera que es la regulación legal. Siempre ha pasado lo mismo, al menos en lo que yo conozco. Pero bueno, sigo. La parte legal, la parte económica. Esto sí que ha aparecido en otras ocasiones. La parte de comunicación, periodistas. Yo no recuerdo en tan poco tiempo que en ocasiones anteriores haya habido tantos periodistas que opinan respecto a una tecnología nueva. Y hay muchos. Pero no solamente eso. 17 de octubre, es decir, hace cinco días. Retina del país. Titular. Así se gasta dinero público en tecnologías inútiles para lograr titulares. Y luego empiezan a hablar de blockchain. Y lo desgrana diciendo que es una, lo voy a reducir, una soplapollez y una gilipollez gastar dinero en blockchain, porque esto no va a ninguna parte. Aparte que va a empeorar la vida de los ciudadanos. Y esto lo dice, y ahora no diré el nombre, pero os lo puedo contar después, una persona especializada en ética empresarial. Y ya está. Y lo dejo. Aquí opina todo el mundo. Ya no cuento nada de los médicos que están opinando cómo se automatizan sus cosas con blockchain, que es verdad. O los, digamos, los funcionales de negocio, que casi todo el mundo está hablando de ello. Pero también los de la ética. Estupendo. Estoy esperando a la iglesia que empieza a hablar de blockchain. Gracias. 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 Gracias.